Como cuando llevas a la tóxica al carnaval Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Lo siento Ah, la chingada, me caigo Amba, se cayó mi hermana, ayúdame a levantarla, ayúdame ¿Qué fue el pendejo? Ya me caí a la merda Ya ganó, güey, piche loco Güey, no mames, venimos en buen pedo, güey No mames, pues a chingar a su madre, pendejo No mames, güey, pues si estamos But you don't look gay Oh, I'm sorry, let me just No, hey, hey, fight, no, I'm a gorilla Ah, la verdad, usted, güey, estoy muriendo de hambre, usted no es aburrido, güey, a la verdad Hey, pues ya hay que comer aquí una vez, güey Sí, güey, sí, güey, pero hay que comer, pues vamos para allá, una vez ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué pasa contigo, güey? ¿Qué? ¿Qué onda contigo? Yo quiero... Pate a esa mamada Pero vamos a comer, güey Quiero que la patees No, güey, quiero que la patees y me expliques, güey Si ya no quieres ser nuestro amigo, güey, solo dinos o mándanos a chingar a nuestra madre A ver, güey, me da que se está exagerando, güey No Qué pedo A ver, ¿quiere ser nuestro cómodo? A ver, bro, vámonos ¿Por qué me agarras? Me duele Me lastima Te acabas de enamorar No seas cursi Somos de Michoacán los dos En el nombre del amor Bésame Te ves muy guapa hoy Gracias Hoy tienes que salir de aquí con un galán ¿Cuántos años tienes? Veinte Ya báilame a mí, cabrón De perra ¿Qué? De perra Las dejaste allá ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro ¿Bailas con el muchacho o no? Sí Yo digo que los dos bailen Anímate, dale ¡Jálate, verga! ¡Jálate, verga! ¡Ay, monica! Se acabó Free drinks ¿Están desviando el tema, la verga? ¡Manden porno! ¡Manden porno! ¡Porno, la verga! ¡Porno! ¿Qué es gay? No le parto a su madre Porque aquí están mis hijos ¡Ya sácalo a la verga! ¡Que empiece el juego! ¡Deja a los niños subar! ¡Ale proletivo! ¡No, no sirve para nada! ¡Chiga, su madre! ¡Ya que lo dejan de loca! ¡Vamos aquí! ¡Ya! ¡Venga a tomarme, cabrón! ¿Vas a ver, cabrón? ¿Vas a ver? Yo sé a dónde vives ¡No nada, chingada! ¡Váisle, aquí! ¡No la lipamos! ¡No la lipamos! ¡Váisle! ¡No! ¡Ya me voy! ¿Eh? ¡Ay, mira! ¡Va a terminar el juego! Mira, aquí sí, yo mando aquí ¡No soy el mero, mero pinche gallo! ¡No me digas que le estás hablando al pinche security! ¿Eh? ¡Te la vas a ver conmigo si le andas hablando al pinche security, eh? ¡No, no, no! ¡Pues bájate! ¡Órale, cabrón! ¡Ah, te crees muy bebuo! ¡Te crees muy bebuo! ¿Por qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué problema es que? ¿Vas a ver su carro, chingado? ¡Ya! ¡Péndele! ¡Péndele! ¡No juego! ¡Te vas a ver, cabrón! ¡No vas a ver! Te subes al carro y le pones en el gas ¿En el gas? En el gas, le pones en el gas, así, pero así ¡Échale ahí, óralee! ¡Échale! ¿Ahorita? Sí, ahorita ¿En el gas? Sí, préndele ahí, préndele ahí, a ver qué dice A ver Mira, mira, pone en el gas ¡Que chingue! ¿Ah? ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Que chingue! Vamos a chicar acá, a ver, a ver, a ver A ver tú, Roberto, Vanessa, Adrián, Brian, no, no, Ángel, Fernando, Alexis, no, Juan Pásame el teléfono que está ahí al lado de la mesa ¿El teléfono? Es ese, pásamelo Gracias Soy más fuerte, güey Soy más inteligente, güey Soy mejor, güey ¡Yo soy mejor, güey! ¡Vuelta la verga! I'm not going to Dallas No more I'm driving around Dallas, right I said, let me get off Let me walk a little bit Because it's good to get some steps in I start walking I'm like, where am I at? Well, I see rainbow flags everywhere And rainbow concrete I said, damn I think I'm in the JSD side of Dallas I don't judge This is a free country But you see I judge when a man come over to me Talking about Let me grip your stuff Grip me Grip me Why is it with me I track a lot of me But I'm straight as a line What up, boss? Oh, shit, my bad My bad So some people were getting Butthurt in the comments Of the video of me Cutting my dad's hair Saying like You should respect your parents That's not how you should Talk to your father Like That's me and my dad's relationship But to prove it I'ma act respectfully to my dad And that fool's gonna be like What the fuck is wrong with your Que traes cabrona Something like that What the fuck did I tell you? Oh Ya piro, ya piro Tu, tu, puta Puseta piroca Agua Se fomó, se fomó Brr, brr Uno, dos Que mamá huevo Mamá bicho come finca Que mamá huevo Mamá bicha come qué? Que mamá huevo Mamá bicho come finca Que mamá huevo Mamá bicho come qué? Que mamá huevo Mamá bicho come finca Que mamá huevo Come finca Carepicha Hijos de puta Que mamá huevo Carajo Si Brr Dale Sa Que mamá huevo Mamá bicho come finca Que mamá huevo Mamá bicho come qué? Hola, América ¿Cómo te llamas? Prisady Amiguel ¿Cuántos años? 21 ¿Soltera o casada? Casi casada Pero está en su casa Un saludo a Eddie La mire bailando como con cinco cabrones No la vuelvas a dejar salir Anda besuqueándose allá en la esquina con un güey La acabo de mirar Ojo ahí Ojo ahí Búscame una soy tu tocayo Es que la veo muy pelada contigo Es un hombre ¿Quieres bailar con él? Es el güey piensa que soy vieja ¿Cómo se llaman? Yasmin ¿Cuántos años tienes? 21 ¿Qué bonitos ojos tienes, amiga? Gracias Yo los tengo verdes Y tú los tienes verdes Nuestros hijos, verdes Altos, güeros, guapos Saben bailar machín ¿Cómo te gustan a ti? ¿Le gusta lo bueno, güey? Pásenle, caballeros ¿Ya bailaron? Sí, pero quiero bailar contigo No, 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 no